O sea, vale, tú te acabas de... o sea, te acabas de... Te acabas de inventar. Exactamente, te acabas de inventar este determinante. Te has puesto estos números así, porque sí. Ya veis, esto está chupado, esto está chupado. Mira, lo que vamos a hacer, mira, yo aquí tengo un cero. Yo digo, ostras, un cero aquí de locos, o sea, venga, voy a hacer aquí. Entonces, pues, fíjate, yo quiero hacer un cero. Yo, ¿cómo voy a poder...? ¿Cómo yo voy a querer hacer un cero? Pues yo quiero hacer un cero aquí o aquí, ¿no? Claro, hacer un cero aquí lo veo complicado porque tengo que encontrar un número multiplicado por 6 que me dé 3, ¿vale? Que sí se podría hacer, podría multiplicar menos un medio, Tío, pero joder, tío, tienes que multiplicar una fracción, ¡qué coñazo! Pero si yo al 3, por ejemplo, le multiplico un menos 2, tío, pues ya tengo el menos 6 y hago... ¡Uah! Tomas por culo. Entonces voy a coger la columna 1, voy a hacer menos 2. La columna 1, loco, ¿vale? ¿Sí o no? Ah. Entonces se suma la columna 3 y digo, hostia, loco, de puta madre. Y lo coloco a la columna 3, ¿vale? Entonces, pues, cuando estoy un bizcocho, ¿vale? Pues, a ver, pues 1, 3, aquí 2, aquí 4, 0, 5. Y entonces ahora, si hemos multiplicado por menos 2 aquí, esto es menos 2, ¿vale? ¿Y esto qué hace? ¡Uh! 0. 0. Ahora menos 2 aquí, nos da menos 6, más 6, 0. 0. Entonces ahora este queda menos 2, ¿no? Sí. Menos 4, menos 4, ¿y este qué son? 20. Menos 3. 3. Entonces, pues ya está. Ahora encima, encima ya tenemos aquí 0, 0. Hostia, tío, tenemos más 0, chaval, que yo que sé. Entonces podemos desarrollar... Ah, oh, me he hecho daño. Ahora podemos desarrollar ahora el determinante tanto por esta fila como por esta columna. Da igual, ¿por qué? Porque tenemos aquí 0, 0 y aquí tenemos 0, 0. Así que mira, bueno, como ya nuestra misión oficial era hacerla, desarrollarla por aquí, pues la vamos a desarrollar por aquí. Entonces, posición, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Pues negativa. Entonces, menos el elemento, 3, y ahora esto es 4, 0, 5 y menos 3, ¿vale? Ajá. Entonces ahora esto es menos 3 por este por este que son, menos 12. Este por este que son 0, por lo tanto, menos 3 por menos 12 que son... 36. ¿Vale? Y ya está. ¿Han visto qué guay? Ah, qué guay. ¿A qué sí? Y lo que acabas aquí, como siempre es...